hola chicos y chicas bienvenidos a ángel con alas rotas la misión número 10 de phantom pain para esta misión primero avisaros de que vamos a tener lo que vais a ver en el vídeo está realizado de una segunda vuelta porque para realizar todos los objetivos secundarios de esta misión vamos a necesitar un elemento que sólo podremos conseguir con uno de los personajes que vamos a rescatar en esta misión misma qué personaje es pues uno de los prisioneros que nos facilitará el sistema fulton carga 2 para vehículos y como uno de los objetivos secundarios de esta misión es evacuar un vehículo tendremos que realizar primero esta misión como bien podamos rescatar a estos prisioneros conseguir el sistema de carga 2 del fulton y ahora sí vamos a realizar la misión correctamente con el equipo adecuado vamos a hacer el briefing de la misión aquí os enseño los objetivos de ángel con alas rotas como veis ya tenemos todos los objetivos conseguidos el rango ese que os voy a explicar cómo conseguirlo al mismo tiempo que conseguimos todos los objetivos es muy importante que llevemos equipado un fusil de francotirador el más avanzado que tengamos a poder ser con silenciador es muy importante que lleveis el fusil con silenciador para lo que vamos a hacer porque os voy a explicar cómo vamos a realizar esta misión todo de un golpe si no tendréis que realizarlo en varias ocasiones lo primero que vamos a hacer es desembarcar aquí justamente al sur de del palacio la mar y rápidamente aquí hay tres prisioneros que deberemos rescatar y uno de estos prisioneros es el que nos desbloquea el sistema fulton justamente el que está aquí escondido pero bien qué ocurre que estos prisioneros van a ser ejecutados estos dos que hay aquí son van a ser ejecutados y tenemos que llegar a rescatarlos antes de los que los ejecuten al mismo tiempo un cuarto prisionero que tenemos que evacuar va a salir desde el palacio de la mar dirección al puesto de avituallamientos de jacob cuál es el problema que nosotros tenemos que llegar justo a jacob para escuchar una conversación que tiene lugar entre el prisionero y el conductor del vehículo que le trae asimismo voy a explicar un par de cosas que mucha gente se les ha escapado por alto y son dos conversaciones muy importantes que tienen una aquí en este puesto de vigilancia y otra aquí cuando se separan el vehículo que les escolta que es el que tenemos que evacuar y el jeep donde llevan al prisionero aquí ocurren dos conversaciones que son muy reveladoras sobre la trama del juego y que mucha gente se las pierde porque van con prisas o porque no directamente no prestan atención a las conversaciones pero como mis guías intento facilitaros toda la información posible y hacer que valga la pena el que veáis estos vídeos yo os voy a proporcionar estas conversaciones así pues vamos a comenzar con el despliegue aquí os dejo la misión y comenzamos la equipación que vamos a emplear en esta misión como os he dicho es el fusil de francotirador y vamos a emplear nuestra equipación de sigilo porque vamos a comenzar la misión de noche o mejor dicho al atardecer para que nos dé tiempo de que todo el recorrido hacerlo de noche como ya os he dicho en otros capítulos anteriormente venido por la zona en la que vamos a ejecutar la misión para destruir los generadores eléctricos y cualquier sistema de información que permita la comunicación entre las diferentes zonas lo primero que tenéis que tener muy en cuenta cuando hagáis esta misión es que todos los diálogos y todas las conversaciones son extremadamente importantes incluso esto que nos está diciendo miller por la radio tenéis que prestar especial atención porque tiene mucho que ver con la historia con la trama ya que es muy fácil pasar por alto algunos detalles que se nos van narrando a lo largo de la historia a través de estas conversaciones en muchos foros se están criticando el trabajo de kojima ya que la gente no se entera de de la temática o de la historia esto ocurre porque mucha gente no está escuchando las grabaciones de las cintas de audio o directamente en las secuencias cinemáticas se la saltan o no prestan atención a los diferentes comentarios que realizan los soldados entre sí así que yo recalcaré a lo largo de la misión las conversaciones que tenéis que prestar atención una de ellas fue esta en la que se nos habla de la del padre de malik que es el que nos ha contratado mejor dicho lo hizo antes de morir de que nos hiciéramos con su hijo que había caído prisionero de los rusos una cosa importante si no habéis capturado todavía el buitre aquí tendréis un buitre de los que necesitáis para desbloquear los parches los trofeos otro de los buitres ya lo conseguimos ya os expliqué cómo conseguirlo en la misión número 9 pero aquí podréis conseguir este si no lo habéis hecho ya este es un buen momento ya que cuando vengáis en modo libre no habrán buitres sino cuervos eso tenéis que tenerlo muy en cuenta muchas veces muchos animales sólo aparecen durante las misiones no durante el modo libre así que aprovechar ahora cuando realicéis esta misión para capturar los buitres por cierto los buitres no caben en las jaulas con lo cual tendremos que neutralizarlo con un dardo y full tonear lo dicho el detalle del buitre ahora tenéis que correr justamente al frente del palacio donde vamos a tener que realizar un par de tiros de precisión con el fusil de francotirador porque ahora os lo explicaré cuando llegue el momento primero fijaros en la posición en la que me voy a colocar no acercaros mucho al palacio para que no salten las secuencias cinemáticas ya que en este juego muchos eventos ocurren cuando los observamos o cuando nos encontramos cerca así que tenemos que llegar aquí y ver esta conversación esta conversación es muy importante ahora mismo acabamos de escuchar como el jefe de la guarnición le dice al conductor que tiene que llevar a melak a ya como el centro de suministro y que con el resto de prisioneros que hay aquí él se encargará de ellos y lo va a ejecutar pues bien a este tío tenemos que neutralizarlo ahora por eso lo he marcado con un con una baliza con un señalizador porque tenemos que eliminarlo antes de que entre pero no todavía porque entonces alertaríamos a toda la base tenemos que esperar a que esté fuera del alcance visual de los de los vehículos ya que nos interesa que los de los jeeps hagan todo su recorrido sin avisos sin alarmas ya que entonces se cortarían algunas secuencias de conversaciones cuando esté aquí dentro cuando el tío ya esté aquí dentro le volamos la cabeza pero prestar atención porque como troleo del juego algunas veces ocurre que el tío que estaba en el piso de arriba ese que veis corriendo escucha el disparo o mejor dicho escucha el cuerpo de su amigo al caer y tendremos que neutralizarlo antes de que dé la alarma porque porque más adelante en la misión cuando rescatemos a a malik tendremos que venir aquí a rescatar a los tres prisioneros que están aquí en el palacio los prisioneros iban a ser ejecutados por este tío al que le acabamos de volar la cabeza y al neutralizarlo ya los prisioneros no corren peligro se hace que no tenemos que correr para rescatarlos y podemos dedicarnos a cumplir los otros objetivos de la misión que son escuchar la conversación y ver a malik cuando el tío llegue aquí fijaros lo que va a ocurrir él se va a acercar al cadáver y tenéis que neutralizarlo antes de que dé la notificación por radio esto es muy importante tenemos que ser muy precisos por eso es bueno que traigamos un fusil de francotirador bueno y eliminarlo nos fijamos que nadie más haya saltado sin algún momento saltar a alguna alarma o es mejor abortar la misión y volverla a empezar desde cero porque si tenemos los puestos de control en alarma va a ser un follón cuando lleguéis a esta zona veréis que el conductor ha parado el vehículo y mantiene una conversación con el jefe del puesto esta conversación nos va a detallar también parte de la información que necesitamos y fijaros lo que hablan sobre la aldea de malik si soy lo suficientemente rápidos veréis que ellos hablan de que la aldea de malik fue arrasada por por un ataque de un bombardeo supuestamente por el fuego pero que fue antes de que hubiera un bombardeo o sea que no había habido bombardeo porque no había olor a gasolina etcétera 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 esto es muy importante para que entendamos algunos de los acontecimientos que van a suceder más adelante en el juego hay un punto aquí cuando hemos cruzado el puente en el que supuestamente habrían unas ovejas que pararían el convoy y podríamos fultonear el vehículo que los escolta que es el que tenemos que fultonear el vehículo blindado pero no recomiendo que lo hagáis porque las ovejas a veces están a veces no están a veces los vehículos se paran tiempo suficiente y a veces no pero nos interesa que el vehículo llegue hasta aquí hasta esta intercepción para separarse porque tenemos que escuchar la conversación que mantienen el conductor del gas el conductor del jeep para que lo entendáis con el conductor del vehículo blindado es otro de las cosas interesantes que otra de las conversaciones que fácilmente podríamos perder pero además nos interesa llegar pronto aquí para que estos dos tíos se pongan en marcha porque porque estos dos soldados veis aquí vemos que el convoy está parado delante de las ovejas podríamos haber fultoneado el blindado en ese momento pero es mucho mejor hacerlo cuando el vehículo gire yo he dejado una mina electromagnética en el otro lado por si fallase ahora al fultonearlo como medida de prevención pero si lo hacéis bien como lo voy a hacer yo ahora no tendréis ningún problema esperamos a que el vehículo llegue y veis aquí cuando se pitan uno al otro van a parar y van a mantener una conversación que es muy interesante ahí viene el conductor del jeep y fijaros lo que hablan y ¡No! ¿Qué es lo que se llama? ¡No! No, no, no. ¡No! ¿No? No, no. ¡No! 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 ¡Necesitamos! ¡No! ¡No! Fijaros en el detalle de que el conductor le ha dicho que todos los miembros de la aldea de Malak han muerto Y que se ha quedado el solo en el mundo Aparte dice que si él sobrevivió Fijaros también la conversación que tiene el conductor Con Malak Que Kojima lo ha convertido en una buena persona Fijaros en la conversación que el conductor se simpatiza con Malak y su situación Ya que él tampoco tiene a nadie Él también ha perdido a toda su familia en la guerra y tal Y que no se preocupe porque ahora lo atenderá el médico Cuando el jeep arranque Es el momento en el que tenemos que fulltonear el vehículo ¿Veis? Y sin alarmas, sin espavientos Nadie ha gritado Aquí no ha pasado nada Y nos metemos en el río Meteros en el río porque será la forma más rápida de llegar al siguiente puesto Que tenemos que llegar sin levantar demasiadas sospechas Tener cuidado con el tío de la torre con el foco Porque se nos podría joder todo hasta ahora Y lo que hacemos es meternos por aquí por el lateral Para pegarnos al muro Y seguir escuchando la conversación Ahora vemos que el conductor del vehículo pensaba que iban a tratar a Malak Lo iba a ver el médico Pero le dicen que van a continuar con los interrogatorios Nuevamente vamos a ver otra conversación Muy importante Podéis aprovechar mientras traen a Malak a la sala de interrogatorios Para marcar a todos los enemigos que podáis Para tenerlos bien localizados Y vamos a ver la conversación que mantienen el conductor y Malak Que es uno de los objetivos opcionales Fijaros como han puesto a este hombre Que sería una verdadera lástima matarlo Porque no es mala gente Ahora fijaros lo que él dice El conductor del Ghibli acaba de decir a Malak Que su familia no ha muerto Que lograron escapar a otra aldea Cosa que es mentira Porque todos con los que él ha hablado Le han dicho lo mismo Que todos los de la aldea han muerto Y es más cuando nos dan la misión Miller nos dice que Malak se salva Porque él estaba fuera de la aldea en ese momento Cumpliendo una misión de guerrillero Contra los rusos Y por eso sobrevivió al ataque de la aldea Sin embargo Malak es testigo De lo que en la aldea ocurre Otra de las conversaciones que hemos oído Es que un hombre de fuego atacó la aldea Por eso es importante que veamos estas conversaciones Porque si no En ningún momento no nos enteraríamos De qué fue lo que ocurrió en la aldea de Malak Ahora ya comienza el interrogatorio Y es el momento que tenemos que aprovechar Para ir sacando gente de dentro de la sala Para poder rescatar a Malak Y a los otros dos prisioneros Que están aquí dentro retenidos Eso es otro de los objetivos Que nos darán puntos El rescatar a Malak Y los dos prisioneros que se encuentran aquí En el puesto de De suministros ¿Cómo los vamos a ir sacando de ahí? Pues directamente haciendo ruiditos Aquí fuera con el brazo Para que nos vayan escuchando A través de unas paredes de hormigón De 40 centímetros Pero fijaros Qué bueno que es el brazo Que no nos oyen Cuando nos tienen a 10 metros Pero a través de un muro de hormigón Sí que nos escuchan Estas son de nuevo Las troleadas que tiene el juego Aún no han acabado Aún las va a ver mejores Ya la veréis Pero por ahora Nos viene bien Que este tío salga Justo por aquí Podemos aprovechar Para marcarlo Cuando venga Aquí viene el colega Vemos que es un A+. Nos interesa Para la colección Ahí yo no sé Por qué se para O sea Vienes cagando leche Desde allí Y ahí Te has quedado sin fuelle Y vienes despacito Muy bien por ahí Como si eso fuera Va a cambiar algo De lo que va a ocurrir Venga Para la buchaca Cuéntame tu vida Anda Ahora nos han marcado A los otros dos prisioneros Que están en el otro lado Nos hemos venido con el perro Justamente porque el perro Nos va a facilitar muy mucho El marcar A todos los enemigos De la zona A este Nos lo vamos a llevar A un rincón Lejos De los demás Para que no escuchen Los gritos Y directamente Los fulltoneamos Globito por el culo Y para arriba Que te vas Vemos que otro Se ha puesto En el lugar Donde estaba él Este es el conductor Del jeep Que ha venido Aquí justamente Donde está él Está la emisora De radio Que si no la habéis volado Ya podéis volarla En esta misión Para que no hayan alarmas Para que no se chiven Cuando vayáis Ahora al palacio Aquí viene el conductor Viene por el mismo camino Que siguió el otro Y a este Vamos a ser bueno No lo vamos a matar Porque el tío Se ha portado A través de las conversaciones Hemos visto Que es un ser humano Que ha tenido piedad Con Malak Le ha contado Lo de sus padres Que tiene que ser fuerte Etcétera Etcétera Así que Vamos a tener Un poco de piedad Si veis que tiene potencial En algunas misiones Veréis que el tío Tiene bastante Bastante nivel Podéis fulltonearlo Y en este caso Como no tiene nivel Lo vamos a dejar aquí Tranquilito Sin hacerle mucho daño Otro que pierde El fuelle rápido Venías corriendo Porque no sigues corriendo Cabrón Bueno, da igual Te vienes conmigo No, no te voy a dejar ir Tú te vienes para acá Te vamos a esconder En un sitio Donde no llames Demasiado la atención Aquí En el césped Tumbadito Y para que no te despiertes Y montes mucho jaleo Te dejo neutralizado Así no das por culo Si nadie te levanta No vas a dar por culo Esa es una buena técnica Que podéis utilizar Cuando podáis Porque los tíos Que narcoticéis Se despertarán Y acabarán Pegando gritos Si los dejáis así Movilizados Si nadie los molesta En ningún momento De la misión Se van a levantar Se pueden tirar así Días Y fijaros la troleada Con este último Que en vez de venir Por el camino más corto Que hubiera sido El que han seguido Todos los demás No, este tío Se nos va A la otra puta punta Sale por fuera Por la puerta principal Y se viene Desde Cadíos Andando Corriendo Este no pierde El fuelle Pero cuando llega aquí En vez de seguir Se para ahí Justo No nos vamos a arriesgar No vamos a salir Nada Aquí no hay nada Me voy para adentro A seguir pegándole Hostias al otro Y lo que hacemos Es mandarle al perro Porque total Como ya hemos matado Con el Franco A los otros dos Para que veáis Que bonito Trabaja mi chucho Toma A tomar por culo El cuello Alguien lo ha escuchado No me preguntéis Como coño Escucharon esto Pero desde dentro De la base Va a salir un tío Desde la otra puta punta Escuchó Al perro Apuñalarle en el cuello Pues simplemente Nos quedamos por aquí Escondemos el cadáver Esperamos que se vaya Y vamos a seguir Limpiando La parte esta de aquí Desde aquí Podéis utilizar Los cargadores Para hacer que el otro tío Nos dé la espalda Cuidado con el que está arriba Porque el que está arriba Tiene una vista de pájaro De lince Que te cagas El otro No nos ve Sino que nos presiente Parece un jedi Nota las perturbaciones De la fuerza Y podía habernos visto En cualquier momento Así que tenemos que tenerlo Controlado constantemente Cuando este Vaya para allí Simplemente Lo retenemos con el arma No hace falta Que lo inutilicéis Que lo neutralicéis Ni nada Simplemente con encañonarlo Acordaros siempre De interrogarlos Porque si no Sale la opción De interrogatorio Es que el tío Se os va a girar Y os va a pegar Una apuñalada Así que antes De que lo haga Neutralizarlo Y ahora simplemente Entramos aquí Y antes de ir A por Malak Vamos a ir A por los dos Prisioneros Que están aquí Retenidos A la izquierda Y los vamos A liberar Primero Ya que a Malak Al final Nos los Tendremos que llevar Andando Porque no lo podemos Fultonear Porque está tan Jodido el hombre Que no puede aguantar Un fultoneo Aquí tener mucho cuidado En especial Con ese tío Ese tío Tenéis que tenerlo Controlado permanentemente Porque ese tío Viene aquí dentro Y se pone En la esquina De la puerta Por la que acabamos De entrar Así que ese tío Lo vamos a tener Controlado Permanentemente Lo que vamos a hacer Es fultonear Estos tíos A través del agujero Que hay en el techo En la sala En la que acabamos De estar Igual que hicimos Con el científico Que fultoneamos A través del agujero Del techo En el puesto De comunicaciones A este les vamos A hacer lo mismo Lo fultoneamos Desde aquí Y veis Ahora el tío Que tenemos que tener Vigilado Se ha puesto en marcha Se ha puesto a caminar Podéis aprovechar Por supuesto Para rapiñar Todo lo que podáis Y tener cuidado Con el otro Porque el otro Os puede joder Todo lo que lleváis Trabajado hasta ahora Así que para que esto No ocurra Lo que vamos a hacer Es esperarlo aquí Junto a la caja Esta A que venga A por la puerta Esto de conocerse Todos los inginerarios Y saber Donde Esto se consigue A base de repetir Las misiones Para hacerlas Perfecto No basta Con hacer la misión En varias ocasiones Lo que os estoy enseñando Es como hacerlo Todo De una sola pasada Y encima Con un buen rango De misión Sin ser descubierto Sin alterar A nadie A este lo interrogamos Lo estrangulamos Un poquito Le damos un pequeño achuchón Y lo vamos a meter Vemos si nos interesa Si nos hubiese interesado Lo oportuniamos Por el agujero Como los demás Pero como es un mierdoso Lo metemos aquí En la habitación Le metemos una patadita En los cojones Y de aquí No te mueves tú Porque no me sale a mí De los cojones De los idem Cogemos al otro desgraciado Lo tiramos aquí Y fulltoneo Que te parió Venga amigo Para arriba Que te vas El gritito Que pegan También está Muy muy logrado Lo de los grititos De la gente Cuando los fulltoneas Ahora que nadie Nos ha visto Que todo va bien A ese que está Ahí en la puerta Con toda la tranquilidad Del mundo Le vamos a meter Un dardazo Fijaros que el otro Sigue allí tumbado Sin decir ni mu Callado como una puta A este le metemos Un tiraco En la cabeza Que son puntitos Recordad que los tiros En la cabeza Siempre nos dan puntos No perdáis tiempo Si lo fulltoneis Aquí Aquí la gente Lo va a ver Y directamente Lo metemos aquí Dentro Patadita en los cojones Cuéntame tu vida Que son Puntos de heroísmo Y ahí te quedas Joder Joder como lloran Ahí tenéis la emisora De radio Para que lo sepáis Que podéis poner Un explosivo Si no lo habéis Hecho todavía Y ahora Nos llevamos A Malak Nos dirán Que Malak Está muy jodido Está muy perjudicado Y que no podemos Evacuarlo Con el fulltone Que tenemos que meterlo En un helicóptero Que de paso Nos dará 120 puntos De heroísmo Y nos quitará 120 puntos De maldad O de demonio Si los evacuamos Con el helicóptero Por allí Viene el de la torre El ojos del imse Así que No perdáis Demasiado tiempo En salir de aquí Y en vez de pedir El helicóptero Aquí al lado Que lo tendríamos Muy cerca Para pedir una evacuación El riesgo Que corremos Es que todos Se cosquen del helicóptero Y empiecen a sonar Alarmas Así que Para evitar esto Lo que vamos a hacer Es llevarnos A Malak Por el río Igual por el mismo sitio Por el que hemos entrado Pero fijaros En la conversación Que mantiene Malak Con nosotros Porque Malak Va a decir algo Muy Muy Interesante Él nos ha dicho Que quien lo contrató Le hemos dicho Que su padre Pero que su padre Está muerto Que su padre murió O sea Y que por favor No lo entregue A alguien Que no sepamos Quién es Le dice que lo lleve Con él Y menciona Otherheaven Otherheaven Es un Es la Digamos La nación mercenaria Que crea Big Boss O que Mejor dicho Va a crear Big Boss Realmente Otherheaven Todavía no existe Como tal Ya que Los Diamond Dogs Es la unidad Que tenemos Ahora mismo Y que Otherheaven Se creará Posteriormente Y Más tarde Sansibalar Digamos que Big Boss Crea Otherheaven Y Sansibalan Prácticamente Al mismo tiempo Pero aquí Ya Malak Ha hecho referencia Como que nosotros Le hemos mencionado Otherheaven Estos son detalles Que mucha gente Se despista O no No pilla Porque no conocen La trama Que tiene Toda la saga Recordar En muchos sitios Ya he dicho Que Metal Gear Solid De Phantom Pain Es una parte De un todo Este todo Lo forman Metal Gear Snake Gator Metal Gear Solid 3 Peace Walker La pequeño Anticipo Que hubo De este juego Que era Ground Zeroes Y posteriormente Estará formado Por Metal Gear Solid 1 Metal Gear Solid 2 En el que ya jugamos Con Solid Snake Bueno en realidad Es Raiden El que participa En Metal Gear Solid 2 Y Metal Gear Solid 4 Que sería Song of Liberty Pues por eso os digo Que este juego Hay que entenderlo Dentro del contexto De un todo Ahora nos están explicando Como son los orígenes De Overheaven Y de Que fue lo que Promovió La creación De Sansebarland Como ya va a amanecer Una cosa que os recomiendo Es que Estos no se Directamente Creo que han oído El helicóptero Por eso se han puesto En alerta Vamos a pedir El uniforme De animal Un uniforme Que nos Camufle En zonas áridas Porque como veis Ya se ha hecho De día Si permaneciéramos Con el uniforme De sigilo Automáticamente Nos costarían A cientos De kilómetros El uniforme De sigilo En lo que amanece Ya os digo Que es un chivato Horrible Así que Cambiaros de uniforme Siempre que podáis Vale la pena invertir Por allí venía uno Que me interesa Para la Mother Base Fijaros Como a que distancia El tío ya nos ha costado Pues Si hubiéramos llevado El uniforme de sigilo El tío ya directamente Nos hubiera disparado O sea Si con este Ya nos ha visto A esa distancia Pues imaginaros Si vamos todo de negro Por mitad del desierto Pues hubiéramos sido Un blanco perfecto Simplemente esperamos Que el tío venga Esto es una buena manera También de atraer A los enemigos Dejarnos ver unos segundos El tío nos vuelve a ver Pero tarde para ti Y quien te manda A ser tan listo Ahora te mete un globo En el culo Y te vas para los cielos Ala A volar un rato Para ingresar O sea Para ingresar Para colarnos Aquí en el palacio Siempre lo hacemos Por el lado contrario Por el lado de allá Esta vez vamos a venir Por este lado Vamos a rescatar Primero al prisionero Que hay aquí en la celda Y para ello Nos vamos a subir Aquí en la montaña Para marcar A todos los enemigos Aquí tenéis que tener Un cuidado Exquisito Porque como paséis De las barracas azules Demasiado O sea De esas barracas Paséis un poco para allá Os vais a salir De la zona De la misión Y la misión Será finalizada La dará como finalizada Y no podréis rescatar A los tres tíos Que están aquí Así que es muy importante Que permanezcamos Dentro del radio De estas barracas azules Y no irnos más allí Vamos a esperar A que este tío Se vaya de ahí Ahora mantendrá Una conversación con otro Nos venimos Para acá atrás Porque hay un tío Que nos interesa capturar Que es el que se pone Entre las celdas Y las barracones estos Hay un tío Que constantemente Está yendo y viniendo Pues a este tío Nos interesa tenerlo Ya controlado O sea A todos los demás Podemos dejar Que se alejen Que vayan y vengan Pero este tío Nos interesa Controlarlo Porque es el que nos puede Hippear antes O nos puede ver Desde mucho Antes de que podamos reaccionar Así que lo que nos interesa Es tenerlo Lo antes posible Controlado Como lo vamos a controlar Pues igual que hicimos En el centro de provisiones Los atraemos Hacia nosotros Y cuando lo tengamos aquí Le damos un achuchón Hola amigo ¿Qué pasa? ¿Cómo está la familia? Cuéntame Venga Que sí Que yo también te quiero mucho A dormirla Este tampoco se Supongo que Ha llegado Alguno de los mensajeros Del puesto de control De antes Donde escucharon El helicóptero Se ha chivado Y se han puesto Todos en alerta Así que lo que vamos a hacer Es meterle una pata En la boca Al estómago A este Dejarlo inmovilizado Y aprovechar Que todos los demás Se van a poner A mirar Para cuenta Porque estoy seguro De que los Del puesto avanzado Vieron el helicóptero Cuando evacuamos A Malak Y ha venido Alguno corriendo Hasta aquí Para decirle Oye que hay Un helicóptero Chungo por la zona Tal Estar atentos Pues fijaros Que ahora viene El tonto Este es el que se chivó Porque estos son Los de la radio En la espalda Que son unas mariconas Que van Correbe y dile Por todo el puto mapa Y estos son los que Nos han jodido La tranquilidad Que teníamos hasta ahora Simplemente se trata De esperar A que se vayan de ahí Tarde o temprano Van a coger Las de Villadiego Y se van a largar Esperamos pacientemente No pasa nada Vosotros esperad Lo que tengáis que esperar Y cuando veáis que se van Nos metemos por aquí Para sacar Al que está aquí En la celda Que justamente Este que vamos a liberar Es el prisionero Que nos permite Desbloquear El sistema Fulton De carga El que nos permite Evacuar A los A los vehículos Antes de sacarlo Recordar que aquí Las puertas Hace mucho ruido El tío puede ir gritando Y tal Lo que vamos a hacer Es neutralizar A ese de ahí Como lleva chaleco Dispararle en el culete Porque lleva chaleco Y casco Si le disparáis en la cabeza Recordad que al caer Llama mucho la atención Es mejor que caiga Poco a poco Y para eso Le disparamos En el culete El perrito Como siempre Por medio No, no me mires Quítate de en medio Gilipollas Ya al perro Lo he dormido Como 7 o 8 veces Porque cuando voy a disparar Alguien tiene la puta manía De ponerse por el medio Eso está fatal Los perros entrenados Se ponen detrás De mi instructor Siempre No delante Cuando veis que el tío Ha caído Cogemos a este Lo sacamos De aquí A ver perro Échate para un lado Venga Siempre por el medio Si llega muy jueves Y lo podemos evacuar Directamente Desde aquí Desde detrás De la casa No alejaros mucho Para que nos dé La misión como finalizada Desde aquí mismo Shulton por el culo Y listo Que en el interrogatorio Le han metido cosas peores En el culo Tampoco lo iba a notar demasiado Y ahora vamos a entrar En el palacio Para evacuar A los otros dos tíos Aparte aquí podéis Donde está el tío de arriba Hay una zona En la que podréis conseguir Una cinta de música De audio Si no habéis venido Ya por aquí Que sepáis que la cinta de audio Está en la parte de arriba Aquí estarían Los cadáveres De los tíos Que hemos eliminado Y aquí detrás De este mostrador Justamente a los otros Los hemos matado aquí enfrente Y aquí en el mostrador Encontraremos un diamante Que nos lo llevamos Para la saca Hay varios más Por el escenario este Pero no nos vamos a poner A buscarlos ahora Directamente Vamos a subir Al piso de arriba Pero no Sin antes Eliminar A un mierda Que hay por aquí Ahora lo veréis En el piso de arriba Que está dando vueltas Aquel de allí Que para que no nos complique Las cosas ¿Veis? Por ahí viene Vamos a esperarlo Aquí que tarde o temprano Por aquí va a pasar Podéis arriesgaros Si os creéis Con suerte Podéis intentar Pegarle un tiro ahí Cosa que es bastante jodido Os va a ver Sí o sí Así que lo mejor Es tener un poquito De paciencia Y esperarlo Cuando venga por aquí Por el pasillo Le hacemos la 314 Que sí Que todo lo que tú me quieras Contar Me sirve Ahí dormidito Te pego una patada En la puta La boca Venga Que sí Te acabo de volar Dos dientes Y vamos a por el tontaco este Que está por el otro lado Ahí coño Odio Que se pongan a gritar Tío Te van a rescatar Cállate la puta boca No te pongas a gritar Oh gracias amigo Oh Eres muy bueno Oh gracias por rescatar Me cago en tu puta madre Por eso es que la policía nacional Cuando hace un rescate Engrilleta A las víctimas Se les engrilleta Justamente Para evitar esto Que hagan espavientos Que intenten salir corriendo Que Muchas veces Cuando se rescatan Rehenes Se les suele inmovilizar Para evitar Que hagan movimientos Bruscos Llevados por la tensión O por los nervios Etcétera Etcétera Por esto mismo Incluso A veces Meterle un algodón En la boca O un calcetín sudado En la boca También viene bien Para que se calle En la puta boca Vamos a venir A por este Que lo tenemos aquí Pero antes Fijaros donde tenemos La emisora De radio La radio Un radiocassete Donde podremos conseguir Una cinta Y unos planos Ahí enfrente Podremos conseguir Una cinta de música Y unos planos Para desbloquear Equipo Eso lo podéis conseguir En cualquier viaje Que hagáis En cualquier Vez que vengáis Por aquí Podéis eliminar A todos los enemigos Y rapiñear A gusto Todo lo que hay por aquí Venga Que si Exagerado Que tampoco ha sido nada Y listo Con este último Que hemos evacuado Salimos de aquí Del edificio Y ahora simplemente Tenemos que salir Del área Vamos a ver Si el tío Que hay aquí Nos interesa Antes de irnos ¿Veis? Con que salgáis Paséis esa línea amarilla Esta que estéis marcando Ya os da la misión Por finalizada Si la hubiéramos cruzado Antes Directamente Él nos lo hubiera dado Por terminada Y no podríamos haber Rescatado a estos tíos Simplemente Llegamos aquí Y ya está No hay que llamar Al helicóptero No nos tienen que evacuar No tenemos que hacer Nada más Misión finalizada Vamos a cobrar Nuestros puntitos Y a escuchar Una última conversación Muy importante Aquí tenéis Rango Fox Porque hemos matado A tres tíos Rango S Y eso Que esta misión La hemos hecho Ya de cuarta A quinta vez Que nos daban Una mierda de dinero Si lo hacéis Tal cual Como lo he hecho yo A la segunda Os garantizo Que os van a dar Un pastizal Y una de puntos Increíble Fijaros que ahora mismo Solo nos han dado Treinta mil Solo por la misión Ya os digo Que si lo hacéis De primeras Os dan un pastizal Nos llevamos Nuestros puntitos de héroe Y ahora recogemos Los desbloqueos Bueno Ahora escuchar Esta conversación Que es muy importante Esto es lo que hablaron El conductor del jeep Con el del puesto De guardia No se lo hacéis Miller simplemente nos está diciendo de que Malak ha sido testigo de algo que ha ocurrido y que Cypher quería eliminar a Malak a toda costa pero no podía hacerlo mientras estuviera en manos de los soviéticos por eso nos manipulan a nosotros haciéndonos creer que el padre de Malak era el que lo quería rescatar para Cypher hacerse con él y evitar que Malak pudiera decir lo que sabe fijaros aquí está el emblema que vamos a desbloquear con esta misión a nivel 10 o sea a nivel S y si cumplimos todos los objetivos nos dan este fondo para el parche aparte tendremos el nombre Fox que ya podremos utilizar en el parche el emblema etcétera 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 deciros que Cypher ha intentado manipularlos para que le entreguemos a Malak cosa que nosotros hemos dicho a Cypher siguiendo la trama como que si fuera el padre de Malak el que había hecho encargado el rescate etcétera etcétera de que Malak ha muerto con lo cual Malak se quedará con nosotros y Cypher dejará de buscarlo porque ya lo da por muerto qué interés tiene Cypher y por qué quiere callar a Malak eso ocurrirá o eso lo averiguaremos un poco más adelante cuando sepamos que es la enfermedad que azotó la aldea de Malak ya que la aldea de Malak ha sido usada como un laboratorio de pruebas de que lo veremos en próximos episodios como siempre espero haberos ayudado dejar cualquier duda en el cajón de comentarios me despido adiós